José Manuel de la Torre está en vivo en la última palabra. ¿Cómo te despidió la afición mexicana? Y la segunda, ¿qué le pasa a la selección mexicana que no encuentra su fútbol y su buen funcionamiento? Gracias. Bueno, tú sabes que adjetivos no les pongo yo, eso se los dejo a ustedes. Por supuesto que es lo que se observa, lo que vemos y analizamos. No hemos hecho un buen fútbol a pesar de tener alguna posición de pelota, de tener algunas opciones. Pero no es el fútbol que estamos acostumbrados a ver en nuestra selección. Y bueno, los noté muy imprecisos, un poquito quedados en el ritmo, en esa intensidad, en esa velocidad para poder tener más profundidad y tener mejores llegadas. ¿Cómo calificas? Y sobre la primera, ¿cómo calificas? Tú sabes que no le pongo calificativos a lo nuestro. Eso se los dejo a ustedes. Bueno, eso sabemos que los resultados son así, que necesitamos por supuesto mejorar mucho, ser mucho más intensos, ser mucho más precisos para que los resultados se puedan dar. Entonces, en esto somos claros, somos conscientes. Y bueno, lo que se menciona y lo que mencionas tú en los tuitas, pues es el sentimiento de la gente. Se quiere ver bien representada con su selección. Y eso, pues los responsables somos nosotros.